The Lighthouse es una película en la que yo había puesto muchas expectativas. Es la segunda película de Robert Eggers, que tuvo un debut impresionante con La Bruja, haciendo una de las mejores películas de terror de los últimos años. Además tiene a Willem Dafoe, que sin importar en qué papel lo pongas, el tipo la rompe. Y también tiene a Robert Pattinson, que hasta hoy sigue estigmatizado por las películas de Crepúsculo, pero quien haya visto sus colaboraciones con Cronenberg, sabe que es un actor muy capaz. Entonces, esta película tenía muchas chances para decepcionarme. Pero lejos de eso, con cada minuto que pasaba, me deslumbraba más. Logró destacarse en un año que tuvo muchas películas muy buenas. The Lighthouse es una película de época, en blanco y negro, con una narrativa poco tradicional, y filmada en una relación de aspecto distinta a la que se suele usar hoy en día. Estas y otras características podrían hacerla parecer pretenciosa, pero esas decisiones poco habituales están justificadas, y el humor que incluye la película deja en claro que no se pone a sí misma en un pedestal. Robert Eggers quiso dejar claro desde el principio que este film no se toma demasiado en serio. Pero sin duda es una película llena de sustancia, que explora varios temas y para hacerlo se sirve de la mitología griega. Así que vamos a analizarla un poco con spoilers, porque de otra manera no se puede. Recordemos brevemente cómo es la historia. Thomas Howard es enviado a trabajar en un faro ubicado en una pequeña isla, bajo la supervisión de Thomas Wake durante un mes. Wake es un jefe bastante estricto y le da a Howard los trabajos más exigentes. Además le prohíbe subir a la linterna del faro. Se reserva ese lugar para él. El día antes de que vengan a buscarlos porque terminaron el trabajo, una gaviota ataca a Howard y él la mata. Cosa que Wake había advertido que era de mala suerte. Esa misma tarde se desata una tormenta que hace imposible que cualquier barco se acerque a la isla. Wake y Howard están atrapados. El aislamiento hace que la relación de los dos tenga altibajos muy pronunciados. Hasta que después de una pelea en la que Wake cambia de forma, Howard lo mata y logra subir a la luz del faro. Tiene una reacción de lo más rara y termina cayendo por la escalera. Entonces tenemos el último plano de él desnudo sobre unas rocas, mientras unas aves le comen las entrañas. ¿Por dónde empezamos? A través de toda la película se establece una relación entre el dolor y el placer. Tiene sentido, porque son las dos instancias que conectan a cada ser con su cuerpo. Y en The Lighthouse la corporalidad y su relación con el dolor y el placer están muy presentes, al punto que dolor y placer se mezclan. Lo podemos ver en el momento en que Howard se está masturbando. Sus expresiones crean ambigüedad. ¿Se está dando placer o se está lastimando? Por otro lado, cuando por fin llega la linterna, hay una combinación excelente de fotografía y sonido para mostrar esa dualidad entre dolor y placer. El resplandor difumina los rasgos faciales y la voz es distorsionada, haciendo que su reacción sea menos reconocible y desdibujando la respuesta definitiva de si esto es una tortura o hay algo de placer involucrado. Howard por fin logró llegar a aquello que lo obsesionaba, su objeto de deseo, pero el resultado fue trágico. Hay otro momento en que parece que Wake y Howard se van a besar, pero terminan agarrándose a las piñas. Y esto también tiene que ver con otro tema que toca la película, que es la demostración de afecto y la masculinidad. No es el único momento en que pasa. Hay conversaciones que parece que están yendo por un lado sentimental, pero terminan en agresión. Incluso cuando Howard trata de escapar en un bote, Wake le dice una frase que demuestra afecto como no me dejes, pero mientras lo ataca con un hacha. Es un comentario sobre cómo los hombres aprendemos a lidiar con nuestras emociones, sobre todo si significan demostrar algún tipo de afecto. Es un tema que no había visto que se explorara desde David Lynch y me alegra ver que un director joven lo trate. Porque hay una relación entre Wake y Howard que se puede interpretar de muchas maneras. El mismo William Defoe dijo que puede verse como jefe empleado, padre hijo, incluso amantes. Yo creo que hay una construcción que deja lugar a que se interprete de varias maneras, pero a la vez es un juego de relaciones de poder que se basan en el conocimiento. Y acá es donde entra la mitología griega. Uno de los elementos de la mitología griega que se presenta recurrentemente en The Lighthouse es la sirena, que tiene su aparición más famosa en el canto 12 de la odisea de Homero. Homero en ningún momento describe a las sirenas, pero se sabe que en aquella época la imagen que se les daba era distinta. Con el paso del tiempo se les dio la figura que aceptamos hoy convencionalmente con un cuerpo mitad humano mitad pez. Las sirenas son un símbolo de la perdición en la mitología y auguran el final que tienen tanto Wake como Howard. Pero, ¿dónde entra la cuestión del conocimiento? Bueno, esta es una gran distinción que se establece entre los dos personajes. Wake es más sabio y lo demuestra en los diálogos. Sus monólogos son articulados y complejos. Mientras que los monólogos de Howard tienen un vocabulario mucho más limitado. Incluso hay un poema que Wake recita varias veces antes de hacer un brindis pero cuando Howard intenta recitarlo no le sale. Wake tiene el conocimiento que Howard no tiene pero desea. No es casualidad que no tenga permitido subir a la linterna del faro. La luz, la iluminación es tradicionalmente un símbolo de la sabiduría. Wake es un guardián del conocimiento Por eso Howard le ruega que lo deje subir a la linterna del faro diciéndole que aprendió mucho de él. Pero Wake no lo deja porque él es una representación del dios griego Proteo que era un hijo de Poseidón. Proteo tenía el don de predecir el futuro pero aquel que quisiera conseguir esa información tenía que atraparlo. El desafío estaba en que Proteo tenía la habilidad de cambiar de forma. Podía transformarse en lo que quisiera para evitar ser atrapado y tener que revelar sus secretos. Así como Wake cambia de forma en una de sus peleas con Howard para evitar que suba la luz o sea para evitar que acceda a la iluminación al conocimiento pero en esa pelea Howard gana y una vez vencido su rival está más cerca de esa sabiduría por lo tanto ahora sí es capaz de recitar el poema que antes solo Wake podía recitar. Pero es otro el mito que tiene más influencia en The Lighthouse y es el de Prometeo. Este mito dice que luego de que Zeus le sacó el fuego a la humanidad Prometeo que era un titán subió al monte Olimpo y robó el fuego para entregárselo de vuelta a los humanos. El fuego es la luz que como dijimos representa la búsqueda de la humanidad por el conocimiento. Por esto Prometeo fue castigado por Zeus lo encadenó a una roca y dejó un águila para que le comiera el hígado. Pero el hígado de Prometeo se regeneraba por las noches entonces al otro día el águila volvía a comerlo y la tortura se volvía eterna. Uno podrá pensar que las similitudes entre el mito y la película son coincidencia a pesar de que en un momento se nombra Prometeo. Pero la verdad es que la mitología griega y toda la cultura de la antigua Grecia en general tuvieron una gran influencia sobre nuestra sociedad actual y las historias que contamos. La manzana prohibida de Adán y Eva y la transgresión de comerla es lo mismo que Prometeo robando el fuego de los dioses. O pensemos en el título de la novela clásica de Marie Chilly Frankenstein o el moderno Prometeo. La referencia al mito deja en claro el mensaje del libro. El doctor Frankenstein al tratar de crear vida estaba buscando un poder que le corresponde a los dioses y no a los humanos. Eso mismo es lo que le pasó a Howard. Se obsesionó con un conocimiento que le era prohibido y al desobedecer esa prohibición recibió el mismo castigo que Prometeo. En fin, esa es mi interpretación de la película pero para nada es la única posible. Contame la tuya en los comentarios. Si te gustó el video no te olvides de dejar un like, compartirlo y suscribirte. Muchas gracias por ver hasta la próxima.